Mi gente bonita, ¿se acuerdan de este súper, súper exitazo? Los veo y no me la creo. Banda Rodeo llegó, el baile ya se prendió. Con sus botas y sombrero todos van a quebrar. Si tú no quieres bailar, no me detengas, mujer. Hay muchas en este baile, alguna me ha de querer. ¡Ay, ay, ay, ay! No, hombre, los veo y no me la creo que estoy presente aquí con la banda Rodeo. Y pensar que ustedes son originarios acá del hermoso estado de Morelos. Claro que sí, compadre, la tierra del jefe Emiliano Zapata. Margarito, muy contentos de recibirte, de que nos hayas visitado. Pues de presentarte a la banda Rodeo, la nueva generación y los fundadores, mi papá, el señor Oscar Calderón. El señor Oscar. Oye, señor Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Calderón, su servidor, amigo Margarito. ¿Usted es el fundador de la banda? Sí, así es, eso dicen por ahí. Ok. ¿En qué año nace la banda? En el 1993. ¿1993? Oiga, pero es un súper éxito, esa es la del llanero solitario. Pues sí, fíjese, se nos ocurrió hacer algo diferente y gracias a Dios nos funcionó. Saludos para toda la gente del Estado de México, a la gente de Morelos, gente de Puebla, de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, porque la banda, nombre, ¿qué lugar les faltó por pisar? ¿La luna? Sí, fíjate que fuimos viendo andariegos, gracias a Dios todavía seguimos en las andadas, pero como bien lo comentas, Margarito, fue una etapa muy bonita, nos tocó vivir la época dorada de la quebradita, por decirlo así, ¿verdad? Y la verdad es que la banda Rodeo empezó bendecida y con el pie derecho, y yo creo que la clave fue, platicándote un poco de los inicios, pues obviamente inspirados en la banda Machos, en la banda Móvil, en las Tecnobandas que son pioneras, y todo nuestro respeto para ellos, que son pioneras en el movimiento Tecnobanda. Fíjate, de manera bien accidentada, ¿no? Porque nosotros siendo del sur, de Morelos específicamente, queríamos pues tocar como ellos, pero pues no nos salía. Entonces, gracias a eso se hizo un estilo que hasta la fecha la gente ha adoptado muy bien, nos ha cobijado, la verdad, y la banda Rodeo de Morelos no ha parado de trabajar desde entonces. Bendito, bendito Dios. ¿Cómo se da eso de grabar pues el llanero solitario? Me están comentando que esa es un cover, ¿no? Sí, bueno, el patrón ahí puede explicarlo mejor. A ver, a ver, explíquenos cómo se le ocurre, este, sabemos que muchas, muchas bandas, muchos grupos, hay canciones españolas, italianas, que la adaptan, o canciones en inglés que la adaptan al español, y se vuelven un éxito. Pero, ¿cómo se les ocurre a la banda, pues, Rodeo de acá de Morelos grabar el llanero solitario que no hace, que es la canción número uno de las ferias, cuando se montan a dónde más, al caballito? Al caballito, al toro mecánico, compadre, no faltan las ferias de todo México. Cuéntenos, señor. Mira, para empezar, cuando yo tenía cinco, seis años, yo me sentía al llanero solitario. Y tengo mis fotos con mi antifaz y en un caballo de palo. Ahí empezó todo. Con el tiempo se dio la tecnovanda, éramos un grupo. La moda con banda machos, nos, ahora sí que nos... Fue la influencia. La influencia, exactamente. Así es. Porque ya no teníamos trabajo como grupo, entonces, hay que meter trompetas y eso, órale pues. Y bueno, vamos a hacer un disco, porque a mí siempre me ha gustado grabar y buscarle, rifármela. Pues, ahí entre todo el repertorio que escogimos para grabar, vimos compositores que nos dieron temas inéditos. Y, este, pues ese es el llanero solitario, yo tenía la inquietud. Y bueno, pues vamos a ver cómo se escucha. Y ahí empezamos, que a ver cómo se escuchaba, cómo se escuchaba. De hecho, mis compañeros en aquel tiempo decían que estaba yo medio enchiflado. No, es que el éxito es de los locos. Sí, pues sí. El éxito es de los locos, los que piensan diferente. Entre nosotros me criticaban, no, como esa canción, y que estás loco, y quién sabe qué. Cuando ya agarró cuerpo la canción, que las trompetas y los trombones y eso, este, pues hay como que ya me la empezaron a creer. Y la letra, la letra, el cantante se encargó de ponerle letra de banda rodeo y llegó. Y es como nació la canción. Pero es un súper exitazo, súper, pero súper éxito, ¿no? Pues, gracias a Dios, la grabamos y como a los tres meses ya estaba en los primeros lugares, en todo el país. Así como cada banda tuvo su propio éxito, como la banda Toro, este, la noche que Chicago se murió. Este, cada banda, cada banda. Entonces, a cada banda le tocó un mega éxito. Y que también, la noche que Chicago se murió, pues, de la banda Toro. Es un cover, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Esta canción, la del llanero solitario, ¿de dónde proviene esta canción? Es una obertura clásica de Guillermo Tell. Es una cosa clásica, nada que ver con grupera, nada que ver. ¿Cómo la ve, Margarito? No, pues, ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado. Sí. Me quedé con el ojo cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes la adaptan? La adaptamos a Quebradita y creo que nos quedó bien. No, pues, mejor no pudo haber quedado, pero todo gracias a su iniciativa, señor. Pues, sí, pues, sí. Me decían que estaba yo loco. Y mira, hasta la fecha, ¿cuántos años ya pasaron? Y nos sigue dando de comer. Y gracias a Dios ha contagiado a mucha gente con esa locura, porque mucha gente, este, ha bailado, ha gozado. Miren la clásica, amigazo Yair, enfócale aquí, miren, me acuerdo, es el logotipo de la banda Rodeo en forma de tablita y toda la cosa, el logotipo original, ¿no? Así es, así es, original, totalmente, pues, se dio lo de Rodeo y, pues, la gente pensaba que nosotros le pusimos Rodeo porque vivíamos en un pueblo Rodeo y eso, no, no, no. Le pusimos porque nos inspiró lo de los jaripeos. Ah, lo de los jaripeos. Lo de los jaripeos, los Rodeos y por eso es de qué banda Rodeo. Ah, ok, ok. Y aquí están todos los demás integrantes, amigas, saludos a... Casi todos, compañero. Casi todos, casi todos. ¿Cuántos integrantes son los de la banda, amigo? Somos 11 actualmente. 11. Así es, la mayoría estamos aquí y, bueno, también quisiera, si me permites, presentártelos porque todos aquí son importantes y es para que el grande funcione mejor, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Yo soy su amigo Salvador Calderón, baterista de la banda Rodeo. Eso. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Soriano. Toco la trompeta. Hola, mis amigos. Buenas tardes. Soy Ángelo Leiva Blancas. Toco la trompeta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gume Barreto. Yo toco la guitarra y hago unas segundas voces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Leiva, trombonista de la banda. Desde el juego del calamar. Por los ojos rasgados, ¿verdad, mi amigas? Sí, sí, sí. Ok. Y el fundador. Bueno, mi nombre es Oscar Calderón y yo toco el bajo hasta que me corran aquí los chamacos. Pues no creo que lo van a correr fácilmente, señor. Usted se va a jubilar aquí. Saludos a nuestro amigazo Germán Ruiz que nos está acompañando. Saludos, amigazo. Bueno, este, ¿cuáles son los otros éxitos de la banda Rodeo de Morelos? Para que se te, este, le cuente a toda esa gente que está en Estados Unidos, que, este, a lo mejor a decir, ¿qué pasó con la banda Rodeo? Porque la otra vez entrevistamos al Corita González y, ¡ah! Ahí está el Corita. Entonces, a mucha gente le sorprenden, pues que a veces no están cerca de los eventos porque no van para Estados Unidos, pero están vigentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, nosotros justo antes de la pandemia fue la última gira a Estados Unidos. Saludamos a todos nuestros paisanos que siempre nos hacen el honor de acompañarnos en los eventos e invitarnos a sus casas, a las carnes asadas. Ya sabes cómo se porta la raza ya. Sí, sí, sí. A todo dar. Y bueno, después del llanero solitario vino la media naranja, vino Nadie me verá llorar. Ese es un tema importantísimo en la carrera de la banda Rodeo. Deja que, dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti, solo que nadie me verá llorar. Ahí está. Esa es otra. Sí, del maestro Fato, imagínate casi nada. Oye, esa la escuché con Teocali. Sí, claro. Casi el mismo año que salió con Teocali, salió con la banda Rodeo Morelos, les mandamos un fuerte abrazo a Teocali, grandes amigos de la banda Rodeo del Estado de Hidalgo. A Tabo Lara, sí, como lo dijo. Tabo Lara. Saludos a Tabo. Gran amigo y contemporáneo, parte de la banda, pues de la época de la banda Rodeo de Teocali y todo ese movimiento, ¿no? Qué bonita historia estar aquí en el Estado de Morelos, aquí en Jojutla. Todos los grupos tienen una historia. Ustedes ya marcaron una historia con la del llanero solitario, que eso se dio en qué año más o menos? En 1993 inició la banda y la canción salió en 1994. Quiero mencionarte algo, salió bajo el sello de disco Sarpone en México y de inmediatamente la compañía Fono Visa en Estados Unidos quiso licenciar el disco, lo quiso editar y pues bueno, más de 300 mil copias, dicho sea de paso. Disco de Oro, Olvídate Margarita, es una canción que nos ha dado y nos sigue dando, gracias a Dios. Bendito Dios. ¿300 mil copias en Estados Unidos? En Estados Unidos. 300 mil. Claro. Más de 250 mil en México con Arpón. Exactamente. Uy, no más. Casi le pegamos a las 600 mil. A las 600 mil. Sí. Oigan, y este, ahora ya vive su segundo aire también, este, el llanero solitario. Sí. Platíqueles. Sí, bueno, y esa ya me tocó grabarla a mí. Este, fíjate que hace como dos años, justo, te mencionaba antes de la pandemia, encontramos a don José Luis Terrazas en Las Vegas, en la Junta de Promotores. Sí. Y nos saludamos, ya habíamos trabajado algunas fechas con Montes en Estados Unidos y me dijo, oiga, yo soy fan de la banda Rodeo y el llanero solitario me gusta un chingo, me dice, ¿por qué no hacemos un dueto? Le digo, pues ya nos estamos tardando, don José Luis. Y gracias a Dios se dio, hasta el año pasado, el 15 de enero de 2021, salió la rola ya bajo el sello de Cruz de Piedra Music, porque también quiero decirte que ya pertenecemos al elenco de Montes de Durango, Patria 81, Cruz de Piedra Music. Y otro exitazo, Margarito, vamos rebasando ya los tres millones de plays, ahora ya no son copias, ahora ya son plays por todas las plataformas digitales. Y estamos bien contentos porque 26 años después de que se grabó la primera versión, el llanero solitario está agarrando otra vez su paso. Está agarrando su segundo aire. Así es. Pues qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto pues para que la gente sepa de dónde vienen las historias, de dónde vienen las bandas, de dónde son originarios. Y la banda sigue trabajando con muchas presentaciones acá en México. Sí, gracias a Dios. Y a raíz, quiero sí que queremos enfatizar esto, que la banda Rodeo nunca ha dejado de trabajar, pero a raíz del dueto con Montes y de la labor de promoción que está haciendo Cruz de Piedra Music, estamos agarrando el paso. La verdad, la oficina ya no deja de sonar ya el teléfono y sobre todo nos están llamando ya de partes que hacía mucho, no visitábamos, de la Tierra Caliente, Michoacán, de Jalisco, nos están llamando, de Veracruz, Centroamérica, Margarito. Yo pienso que la Quebradita, la Tecnobanda está regresando. Todos, todos los grandes pioneros de esta bonita música están teniendo un segundo aire. Sí, la verdad estamos contentísimos, nos sentimos bendecidos y bueno, es un género muy bonito, nosotros le tenemos mucho cariño a la Tecnobanda y nos da mucho gusto ver a la banda machos, a la banda móvil, a la banda maguey, todos andan en friega trabajando, nosotros no se diga, gracias a Dios, a nuestro ritmo, en nuestra área de trabajo y la verdad es que, qué padre, porque también de pronto la gente quiere escuchar ya algo distinto, ¿no? Sí, pero yo quiero ver cómo se baila el llanero solitario, cómo lo baila la gente, ¿alguno de los integrantes que sepa bailar? Pues yo creo que mi compa, el oyuki. El oyuki. A ver, por favorcito, no sea malito, no nos deje con las ganas de ver cómo. Es que no hay pareja, no hay pareja. No hay pareja, pero usted así como que si estuviera. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, permítame. Aquí tiene, mira. Que la canten, que la canten, que la canten. Así es como la baila la gente en los bailes. Sí, otra cosa, otra cosa, Margarito, ese paso que ahora ya lo hacemos nosotros. Pero yo lo quiero ver de nuevo. Venga compa, venga compa. Por el público, por el público, mi amigo Yuki. Eso, por el público que lo quiere. Cuando rodeo llegó, el baile ya se prendió, con sus botas y sombrero todos van a quebrar. ¿Qué me iba a decir el público? Ah, bueno, que esa es otra cuestión, que el llanero solitario es bien popular en todos los gimnasios de Zumba, compa. ¿A poco también en los gimnasios de Zumba? Te vamos a encargar que lo cheques en YouTube, porque no es chisme, y la plataforma no nos va a dejar mentir. Hay videos del llanero solitario en Filipinas, en Australia, en Japón, no se diga en Estados Unidos, donde las muchachas en los gimnasios están bailando el llanero solitario en el Zumba. ¿Cómo la ves? No, no, la verdad es que, señor, usted es el culpable. No, pues, otra locura de esas. Otra locura de esas, ¿no? Sí, por favor. Estaría bien, sí. Dicen que estaba yo loco, mis excompañeros. Pero qué bonita locura, que es una locura que genera alegría, que genera ritmo, que contagia. De hecho, algo que voy a mencionar, cuando terminamos de grabar el disco... ¿Lo llevaron a un manicomio? No, 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 ya casi. La del llanero solitario la metieron como relleno, porque no estaban muy de acuerdo conmigo. Sí, pues sí. El tema era otro, el que iban a lanzar. ¿Y el llanero solitario? Llevábamos el disco completo, no, el llanero, el llanero. Donde quiera, se abrió puerta solita, no se le metió nada de payola, nada de dinero. Solito entró. No, no, hombre. Se colocó en las mejores estaciones del país, la que buena, la Z, marcaron un sello ahí. No, pues definitivamente. Quien no se acuerde de esta canción, pues ahora sí que la nueva etapa, junto con Montese Durango, ahí está en el YouTube, ¿no? Así es, contentísimos y, pues, preparando más música. Siempre estamos queriendo ofrecerle a la gente más propuestas musicales, pero siempre el set list es el mismo. Siempre regresamos a La Media Naranja, El Llanero Solitario, Quién Pompó, El Jefe Pluma Blanca, Nadie Me Verá Llorar. Es bien chistoso porque la banda Rodeo no ha dejado de grabar, no ha dejado de, pues, proponer. Pero al final de cuentas, el set list siempre es el mismo. Los éxitos llegaron para quedarse y, pues, la gente quiere escucharlos. Nosotros vamos a seguir tocándolos, ¿no? Ok. ¿Cómo va? Primera llamada Primera llamada Así es Así cuando los anuncian en los circos también Exactamente No pues que chulada Bendecido pues de conocer a una historia A una leyenda como es la banda Rodeo de Morelos Muchas felicidades Y que sigan los éxitos jefe Gracias Margarito, un placer Saludos señor José Luis Terrazas hasta Chicago Aquí estuvimos con Banda Rodeo de Morelos Puro Cruz de Piedra Music